Augusto López Hernández Así somos en la frontera, secretario. Muchísimas gracias a nuestro presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, por su anfitrionía. Gracias, presidente. Gracias, presidente, por recibir al secretario con tanto cariño. Adriana, Gustavo, diputados locales extraordinarios, los dos, muchísimas gracias. Jesús Roberto Briano Borunda, que es diputado federal junto con una servidora y, por supuesto, a mi gran amigo Marcelino Gómez Brenes. Gracias a todos por estar por acá. Secretario, decirle que en esta ocasión Ciudad Juárez es la ciudad anfitriona de su visita. Pero nos acompaña gente de Aldama, ¿a poco no? Nos acompaña gente de Buenaventura, nos acompaña gente de Naica, de Sausillo, nos acompaña mucha gente, de Cuauhtémoc, de Guerrero, de Delicias, de Camargo, de Ojinada, de Meoqui, nos acompaña gente de todas las regiones de este vastísimo estado, de la colonia Jualita Luna, ¿cómo no? Aquí en Ciudad Juárez. Y a ver, ¿por qué le digo esto? Porque el estado de Chihuahua es el estado más grande de este país y en muchas ocasiones se nos olvida porque no hemos tenido los gobernantes que las y los chihuahuenses merecemos. Mientras la Cuarta Transformación nos ayuda a dignificar la vida duplicando el salario mínimo, mientras la Cuarta Transformación vota para duplicar el periodo vacacional, mientras la Cuarta Transformación da estímulos fiscales para la frontera, aquí el IVA y el ISR se cobran a la mitad, mientras la Cuarta Transformación entrega apoyos sociales para jóvenes estudiantes, para madres trabajadoras, para adultos mayores de 65 años. La derecha aquí en el estado de Chihuahua, secretario de Gobernación, encarece la vida. Nos encarece el transporte público, nos encarece la vida con el replaqueo, nos encarece la vida con la revalidación vehicular, nos encarece la vida con absolutamente todo lo que puede y ya nos cansamos en el estado de Chihuahua. Queremos que la Cuarta Transformación llegue al estado grande de nuestra patria porque queremos que aquí, al igual que en Sinaloa, en Nayarit, en Baja California, en Colima, en Baja Sur, se universalicen las pensiones para personas con discapacidad. Porque queremos que aquí, en el estado de Chihuahua, contemos con un gobierno del estado amigo del gobierno federal. Y yo sé que si en su momento las cosas suceden como deben suceder, Chihuahua va a contar con presidente amigo. ¿A poco no, Chihuahua? ¡Presidente! 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 Porque aquí en Chihuahua, señor secretario de Gobernación, se encuentran presentes todos los dolores contra los cuales lucha la Cuarta Transformación. Porque aquí existe muchísima impunidad. Porque aquí el Poder Judicial está cooptado por un grupo fáctico del poder que atiende a los intereses del gobierno del estado, señor secretario. Hablando de gobernabilidad, tenemos muchas madres que aún buscan a sus hijas aquí en Ciudad Juárez. Tenemos muchas madres que aún buscan justicia porque de perdida les entregaron un resto de sus hijas. Tenemos muchos padres de familia que perdieron a sus hijos en la guerra contra el arco y aún no tienen justicia. La impunidad prevalece en el estado de Chihuahua porque aquí se utilizan las instituciones judiciales para perseguir políticamente a los opositores. Y ese es un tema de gobernabilidad muy importante. Si hablamos de corrupción, pues ¿qué le vamos a decir? Si en el estado de Chihuahua hicimos dejar ver a Duarte, el veracruzano, como niño de brazos, el Duarte del estado de Chihuahua era peor, peorcito. Y aquí también tenemos muchos olores porque no nada más queremos que se les enjuicie, queremos que regresen todo lo robado. ¿A poco no? En tercer lugar, señor secretario, la pobreza, aquí hay pobreza extrema. En la Sierra Tarahumara hay hambre, señor secretario. Hemos ido a municipios como Saucillo, en Naica, mire, secretario. Hay niñas y niños que no comen tres veces al día. Hay adultos mayores que tienen que recorrer 33 kilómetros para recoger su pensión en un banquito. Ya les estamos construyendo un banco. ¿A poco no hay a Naica? Pero, pero así como esa localidad hay muchas, podemos hablar, estuvimos en Flores Magón, podemos hablar de Benito Juárez, en Buenaventura. Así, localidades lejanas que porque tienen poquita gente, nunca, nunca son visitadas por el gobierno del Estado, por nuestras autoridades. Y queremos que el gobierno federal, como lo ha venido haciendo, porque ¿dónde arrancó su campaña la victoria al presidente de la República? ¿Dónde arrancó su campaña el presidente de la República? Y amor con amor se paga. Este bastión del obradorismo seguirá estando con la cuarta transformación, pero así como en Juárez, queremos que la 4T llegue a todos los rincones del Estado, porque queremos gobiernos municipales, como el gobierno municipal amigo que tenemos aquí a través de Cruz Pérez Cuellar, en los 67 municipios del país, del Estado. En los 67 municipios del Estado, queremos gobiernos municipales, amigos. No que nos anden politizando el tema del agua, por ejemplo, ya se viene el conflicto del agua en el Estado de Chihuahua. ¿Y qué hace la oposición? ¿Qué hace el conservadurismo? Los de la cuarta transformación nos quieren quitar el agua. ¿Ahora resulta? ¿Ahora resulta que el presidente de la República nos quiere quitar el agua? ¿Ustedes les creen a los panistas? No los escuché. ¿Ustedes les creen a los panistas? ¿Qué vamos a hacer, secretario? Si le parece bien. Desde el Estado de Chihuahua vamos a hacer un compromiso. ¿De acuerdo? Quienes estén a favor van a levantar la mano. En el gobierno, en el gobierno municipal, en los gobiernos municipales amigos, en los diputados federales, en los diputados locales de nuestro movimiento, en las delegaciones del bienestar, hacemos un compromiso de cara a la gente, a las y los chihuahuenses, que es lo más importante aquí. Aquí lo más importante es la gente. Vamos a hacer un compromiso todas y todos, servidores públicos y ustedes. ¿Les parece? Le va a pasar al presidente de la República, al mejor presidente que ha tenido la historia en nuestro país, un mensaje. Aquí vamos a apoyar con el plan C, porque la derecha no va a volver a gobernar este Estado de la República y no van a ganar en el 24 y vamos a obtener la mayoría calificada necesaria para renovar el poder judicial, para que existan recursos necesarios, para que los jueces no anden frenando proyectos prioritarios. queremos un poder judicial honesto y para ello necesitamos la mayoría calificada. No voy a decir para qué partido, ustedes ya lo saben porque luego el tribunal va a llegar aquí. Ya somos clientes frecuentes. ¿Quiénes están a favor del plan C aquí en el Estado de Chihuahua? Ni un voto a los conservadores. A ver, ni un voto a los conservadores. ¿Quiénes están a favor? ¿Pura cuarta transformación en el Estado de Chihuahua? ¿A poco no? Y para terminar, secretario, usted ha sido la corcholata y porque así les puso el presidente que más veces ha estado en Ciudad Juárez. Y como el presidente de la República nos lo enseñó, amor con amor se paga y aquí vamos a estar para apoyarlo en todo lo que se venga en su proyecto y en la continuidad de la Cuarta Transformación que es lo más importante. Les quiero, son puro corazón, de verdad. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.